Afuera de moliendo De a poco este lugar Cierran los ojos y golpean seco sin mirar El odio pega fuerte a estas paredes sin dudar Afuera está lloviendo Pero no va a evitar Que intenten apagarlo todo y esto terminar La imagen pierde poco y los golpes tienen por más Sin vos no queda más que aguantar Mi amor no sé bien qué es realidad Por donde estés podrías volver Y así podré Perderte de encontrarte como siempre Consejos que no entiendo Y no van a importar Filtran los pensamientos y alardean al hablar Y olvidan que estoy lejos de escucharlos al pasar Sin vos no queda más que aguantar Mi amor no sé bien qué es realidad Podrías por donde estés podrías correr Y así podré Perderte de encontrarte como siempre Perderte de encontrarte como siempre Por donde estés podrías volver y así podré perderte bien y encontrarte como siempre. Gracias por ver el video.